¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Lo iba a hacer, pero tarde! ¡No! ¡Pero estaba activa! ¡Ah, no tengo! ¡¿Dónde vas tú?! ¡¿Dónde vas?! ¡Hala que me tocó el pie! ¡Me cago en la madre que os parió! ¡No de puta! ¡Ey! ¡Me ibas a hacer! ¡Ya tengo niebla! ¡Tengo niebla! ¡Espera! ¡Pero no decía que recuperaba vida con esto! Con la concentración necesaria, Alucard puede dividir su cuerpo en millones de partículas para evitar los ataques enemigos con una esquiva mejorada. En este estado Alucard puede absorber la energía vital de toda criatura y atravesar... Vale, tengo que... Matarlos... Para recuperar vida... Eh... O atravesarlos... Vamos a ver... Selecciona la forma de niebla... Venga ya, voy a tener que hacer estas cosas para... Espera... Con L1 mantengo pulsado... Ah, vale... Sí, sí, sí... Lo típico... Ya... No sé si bajar... Voy a bajar... ¿A dónde tengo que ir? Arriba... Más bajo... Bien... Bueno... ¿Por qué no? ¡Uh! 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 Nooooo! Nooo... Espera... 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 No... ¡Eh! ¡Mira! ¡Que hay un... Minions! No, no. No es un minion... Es un... Una figurita... Venga ya... Esto no lo puedo atrozar... Ostia... Si no hay puerta niña... ¡Hala! ¡Vaya ostia! Si, si los ataquí se recupero vida, voy a ir por aquí, venga, atacadme, pero lo decían en broma, ¿sabes? ¡Lo decían, broma! ¡Varet! ¡No! ¡No! ¡Esquiva, esquiva, esquiva! Lo paré justo a tiempo. ¡No! ¡Joder! Es que si esquivo ya ni me da tiempo de... Me alejo para lejo un poco, porque si no... Aquí no hay... ¡Sí, sí, hay! ¡Sí, hay! ¡Sí, hay! ¡Todo muy interesante! ¿Ves? Es que así voy más rápido, quieras o no. No creo que pueda pasar por aquí. No, no, no se puede. Sale en el minimapa. Por aquí tampoco se puede ir. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hace, muchacho? No puedes abrir esta puerta con toda vez. ¡Venga, ya! ¡Encima hay vida! ¡Encima hay vida! Pues algún día volveré, amigo mío. Algún día. ¡Teatro! ¡Teatro! ¡De vuelta al teatro! ¡Vamos a ayudar a mi sobrino Simon! ¿Qué? ¡Ah, vale! Esto tiene pinta de para arriba, ¿no? Para volar y eso. Vale. Esto... Vale. ¡Cómo mola! ¡Esto atrae! Es un imán. ¡Un imán! ¡Ah! ¡Aja! ¡Risa! Vida Vamos a dar fuego Vamos a calentar la mano Esta cosa azul A lo mejor Si Ah, ahora es cuando ayudo a Simon Eso soy yo No, no, no No, no, no No es posible Yo, yo, pero me estás hablando Yo, pero que coño Esto Madre mía Madre mía Yo estoy aquí Mira, mira Aquí hay algo Esto lo leo por si acaso Pedir pista Premio de experiencia Vale, no voy a pedir pista Eh, pero Me sale aquí un botón Para jugar, ¿no? Ah, para usar Me sale aquí Ah, y se supone que es esto Ah, vale Hace un comando Y se teletransporta Ahí, vale Muy bien, muy bien Ok Vale No tengo ni puta idea De lo que hay que hacer Pero A ver, espera Andra Interesante 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 Uh Y si No cae, ¿no? No cae Vale Esto lo puedo poner aquí ¿Cómo puedo llegar arriba? Yo quiero Vale A ver si Me tiró a mover este Aquí Este me lo va a devolver Ah, bueno Calentaré la mano Ahora la puedo calentar Ya que no está La otra cajita Molestando Bien, ya tengo Este de aquí Ay, suelta, suelta Espere un momento Quiero Mover eso Pero no sé Vale Primero subo Vamos Vamos a ver Pero creo que voy a tener Que subir por el otro lado No es por nada A ver si Puedo Subir por el otro lado Quitar La La que pesa Y usar La La diman Espera Si llego Si, si, si Espera Si llego Si llego Oh coño Deja ya esta mierda Ah, hasta el máximo Ya Bien La traigo para acá Lo dejo aquí Me llevo esto Para abajo No, aquí está bien puesta Si, yo creo que si, ¿no? Lo voy a dejar aquí A ver Bájate Señor Eh, vale Bájamelo otra vez Aquí está bien Aquí está bien Lo que no sé Es si me tengo que llevar Esta de fuego Para arriba O no Si, la voy a dejar aquí Y la subo para arriba Por si acaso Ahora Vuelvo a subir Muevo esta para acá Ahí Aguanta, Simon Usted viene conmigo Y se pone aquí Ahora puedo lanzar El Vale, si, ve Pues De momento va bien Le doy aquí Ahora me llevo La de Viento Empujo lo de fuego Y quemo la mano, ¿no? El puto amo Soy el puto amo Sobrao Sobrao, tío Ni pistas Ni leches Titiritero Marionetista Hombre Se me da bien, ¿eh? Si, puto amo Espera Willy ¿Qué haces aquí, Willy? No es él No, es él Pues ahora Willy va con Simon Si os dais cuenta Willy está trabajando A dos bandas ¿Eh? A dos bandas Dos bandos Van Dos Bajo For 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 A ver Voy a ver Donde tengo que ir Tengo que ir A la derecha Eeeeh... Y... ¿Veis? Lo hice automáticamente. Esto es lo que yo estaba diciendo en un vídeo anterior o algo. Anda. Quiero mi recompensa. Me diste mi recompensa, ¿no? Vamos, vamos. Vale. ¡Aaautomáticamente! Pero tengo que ir recto desde... Sí, recto. No, recto desde abajo. Nada, voy a subir. Voy a ir por aquí. Anda, mira. Buah, estoy seguro que después... ¿Pero por qué lo toquéis a mí? ¡Señores! ¡Hala, cabrón! ¡No me dejo saltar! Toma ahí, piñaso. Un poquito de vida. Vale. Terraza. ¡No! ¡No! ¡Oh! Pues mira, al final vino un enemigo. ¿Eh? Es el Vigilante oscuro ese de los huevos que mutó. ¡No, no, no, no! ¿Qué coño? ¡Ay! ¡Oh! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Naaaaaah! ¡Eh! ¡La mierda! ¡Hostia, que se me pone tonto! ¡Pero que no me lances bichos pequeños de esto! ¡Que no! ¡Me morís ya, hijos de perra! ¡Hostia! ¡Ja, ja! ¡Pero que ya se acabó la gracia! ¡Joder! ¡No me lances bolas de pelo! ¡Qué asco de bolas de pelo! ¡No, no, no! ¡Suelta! ¡Jodido Digimon estos! ¡Joder! ¡Fuera, fuera! ¡Que no me ataques si te estoy atacando! ¡No lo entiendes! ¡Eh! ¿Por qué me dan la espalda? ¡Ah! ¡Venga, lánchalo! ¡Bien! ¡Guadalo, guadalo, guadalo! ¡Guadalo, guadalo! ¡Guadalo, guadalo, guadalo! ¡Hala! ¿Me comió? Yo, si no he perdido vida el tío, ¿o qué? ¡Corre! ¡Uy, que corre! ¡La hostia tú, chaval! ¡Joder! ¡Coño, con las bolas de pelo! ¡Joder! ¡No, mierda! ¡No, no le hice tiempo! ¡No, mierda! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué hay que hacer aquí ahora? ¡Coño, tú! ¡Suprita madre! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Me esquivo ya! ¡Ah, vale! ¡Ya abajo ya! ¡Hulo! ¡Cabrón! ¡Ese te guarros, ¿no? ¡Es que cargaron montonas en explotar, jodido! ¡Fuerza! ¡Esquiva, perra! ¡No, corro, 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 corro! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Sí, no! ¡Ya está! ¿No? ¡Venga! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Hala! ¡Salté tarde, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Tío! ¡Tío, tío, tío! Yo muerdo todo Estoy en la edad esa de que le gusta morder cosas Seguro que esto había que hacerlo en la 3DS dándole con el palito Seguro Has conseguido la garra sombría, ¿susabes para escalar paredes? Vale Si usted lo dice La curiosidad mató al... No, no, no Que gato Solo era un gato Pero bueno Salta cerca de la pared Ah, vale Yo quiero eso Sala del reloj No, no, no No, no, no